bienvenidos a un nuevo vídeo del canal mi nombre es rubén sebastián y a continuación resolveremos el problema que tenéis en plan en pantalla de ecuaciones de primer grado relacionado con cosas de mobiliario cuántas sillas y cuántas mesas tenéis en la lista de reproducción que aparecerá porque arriba por la tarjeta más vídeos de más problemas de ecuaciones de primer grado y toda la parte de teoría ecuaciones sin problemas etcétera en la lista de reproducción y así que vamos a empezar ya si os gusta el vídeo dejad un like y cualquier comentario lo podéis escribir que os iremos leyendo y dando respuesta a vuestras dudas en el problema nos dicen que el número de sillas de una clase es el doble que el de mesas más 4 si entre mesas y sillas hay 49 cuántas sillas y cuántas mesas hay en la clase así que para plantear el problema tenemos dos cosas que no sabemos qué es lo que nos preguntan cuántas sillas le vamos a llamar s y cuántas mesas hay en la clase que es m vale s es el número de sillas siempre los datos para tenerlos claros y m es el número de mesas entonces si nosotros planteamos la ecuación fijaros que aquí ya tendríamos una cosa que nos dicen si entre mesas y sillas hay 49 que quiere decir que si yo cojo el número de sillas s y le sumo el número de mesas m tiene que ser igual a 49 pero esta ecuación yo no puedo resolverla porque tengo dos variables dos incógnitas diferentes que no puedo juntarlas puede ser que un número sea 48 y el otro uno o que uno sea 20 y el otro 29 no sé nada más por lo tanto con dos incógnitas no podemos resolver una ecuación de primer grado que tenemos que hacer buscar la relación que hay entre el número de sillas y el número de mesas y eso lo tenemos en la primera frase del enunciado que nos dicen que el número de sillas de una clase es el doble que el número de mesas más 4 por lo tanto si el número de sillas es ese si el número de mesas es m el número de sillas es igual al doble del número de mesas el doble de un número es cuando lo multiplicamos por 2 por lo tanto el doble del número de mesas el número de mesas multiplicado por 2 más 4 vale por lo tanto más 4 así que fijaros si sabemos que ahora la s es igual a 2m más 4 si lo cambiamos aquí en nuestra ecuación en vez de s escribimos 2m más 4 y lo otro lo dejamos igual más m igual a 49 ya tenemos una ecuación con una única incógnita podríamos poner m podríamos poner x da igual en la letra que utilicéis vale pero fijaros que tenemos sólo una letra la m mayúscula por lo tanto ya podemos resolver esta ecuación como la resolvemos pues como siempre como no hay denominadores ni fracciones ahora lo que tenemos que hacer es pasar las letras a un lado del igual los números al otro lado del igual de manera que escribiremos el igual aquí en la misma posición y fijaros el término de las letras este el 2m lo vamos a dejar en la izquierda del igual no lo vamos a cambiar de lado pues lo dejamos con el mismo signo positivo esta otra m como también la vamos a dejar en la izquierda la vamos a dejar con el mismo signo positivo los números el 49 como lo voy a dejar en la derecha porque estoy separando las letras en un lado y los números en el otro vale fijaros las letras en la izquierda los números en la derecha lo dejo con el mismo signo pero este 4 como lo voy a pasar a la derecha que es donde estoy poniendo los números por la regla de transposición de términos le tengo que cambiar el signo y como era positivo ahora lo escribiré negativo una vez lo tengo ordenado no simplifico junto los términos que pueda 2m más m es lo mismo que hacer 2m más 1m 2m más 1m en total pues 3m así se ve bien 3m por lo tanto aquí me queda 3m y esto será igual a 49 menos 4 son 45 y ahora para dejar sola la m para aislarla y encontrar su valor numérico fijaros que el 3 que está haciendo con la m como no hay ningún signo de suma y resta entre el 3 y la m es porque están multiplicando pues si el 3 está multiplicando lo pasamos al otro lado del igual según la transposición de términos dividiendo vale siempre que pasa de multiplicar a dividir pues eso lo pasamos al denominador y si ahora hacemos la división m es igual a 45 entre 3 15 vale ya hemos resuelto la ecuación luego os diré una cosa sobre este paso de aquí para explicarlo diferente entonces ahora la respuesta fijaros si la m es 15 ya sabemos que el número de mesas que era igual a m será igual a 15 vale por lo tanto hay 15 mesas y el número de sillas pues simplemente tenemos que cambiar esta m por el número que hemos obtenido por 15 y nos quedará 2 por 15 más 4 2 por 15 son 30 más 4 34 así pues ya tenemos las dos respuestas y es que en la clase tendremos 34 sillas y 15 mesas lo último lo que os comentaba la otra manera de hacer este paso de aquí sería dividiendo los dos lados del igual en este caso para quitar este 3 que está multiplicando pues tengo que dividir entre 3 porque 3 entre 3 da 1 vale y el 45 también lo divido entre lo mismo si aquí hemos puesto un 3 pues aquí hacemos lo mismo en los dos lados del igual ponemos otro 3 de ahí que me quede el 45 partido 3 y el resultado final del 15 hay muchas maneras de hacerlo y de entenderlo una manera con mejor razonamiento matemático que otra pero al fin y al cabo es lo mismo lo dicho al principio si os ha gustado el ejemplo pues dejad un like cualquier duda cualquier cosa nos la podéis escribir en los comentarios que os iremos leyendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y